William Moore, bol*** Decían que era un maricón que vivía en esta casa Ah, sí, me acuerdo Que decían que la casa lo dañaba Yo paso de la izquierda Sí, le metieron un palo en el orto y gritaba como un cerdito Así William Moore Gritaba su propio nombre William Moore Estás enfermo Eh, literal no tengo cero de cordura, bol*** El tutorial decía que... Eh, ahí está, está por atacar, eh? Utilization ¿Dónde lo viste? No lo vi, pero veo las luces Ah, ahí viene, ahí viene Me viene a matar, me viene a matar, me viene a matar No Listo, valdemolio ¡No, me rompo! ¡Aaah! ¡No! ¡Ese! ¡Ese! Debíamos habernos ido con los objetivos que teníamos ¡Maldito! 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 ¡Maldito William Moore! ¡Nunca te perdonaré! ¡Nunca! 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 ¡Nunca!